de Patricia Bullrich. Johnny, por favor. Patricia Bullrich, Bellivoni se acabó la joda. A indagatoria voz y 22 gerentes de la pobreza más. Ya era hora de que aquellos que explotan a los más vulnerables rindan cuentas. Cuando el cambio es a fondo, el que las hace, las paga. Ay, Dios mío. Bueno, decime ahora entonces, Pollo, ¿qué opinás de esto? Todo mentiras. Patricia Bullrich, todo mentira. ¿Qué cosa mentira? Yo estoy de acuerdo que se investigue... Yo estoy de acuerdo que se investigue todo, porque con esto tampoco voy a plantear. Yo creo que se investigue todo. Después vemos cómo termina. Pero Pollo, no podés inmolarte, vos lo sabés. Con vos podés ser una persona, pero vos no podés decir es todo mentira con tanta seguridad. Vos no escuchaste a Bellivoni... Yo no diría eso ni de mi propio hermano. Si tu hermano robó de tal lado, la verdad, déjame ver primero. Bueno, por eso dice que investiguen. Pero a ver, yo vuelvo a repetir. Yo vuelvo a repetir. Yo vuelvo a repetir. Yo no te puedo hablar de otros organizadores de los desocupados, porque no sé, no los conozco. Yo a Bellivoni lo conozco personalmente. ¿Sí? Yo lo conozco personalmente. Vos podés estar de acuerdo o no con los métodos que tiene. Sí, sí, ya lo dijimos. Es una discusión. Ahora, yo te puedo asegurar que no es chorro. Ponés las manos en el fuego, pero Pollo lo conocés tan profundamente como para firmar esto. Digo, porque por ahí lo... Sí, pero te cae... Sí, sí, sí. Igual, mirá, disculpame, Pollo. Yo sin conocer a Bellivoni personalmente y sin ser amiga, a mí un tipo que en la televisión reconoce que acepta el pago voluntario del 2% de gente que pasa hambre, la verdad es que no tengo cosas buenas para decir. No, aparte lo vimos pegarle a la gente. Porque por más que sea voluntario, si es gente que no tiene para comer, ¿cómo vas a aceptar que te den nada? Bueno, pero esa es otra discusión. ¿Cómo ellos se organizan? Y no, pero no es la discusión porque vos estás hablando diciendo que este tipo es buena persona. Y teniendo en cuenta lo que está contando Estefi, partiendo de la base, no podés decir que un tipo es buena persona que le saca dinero a los que no tienen. ¿Qué es discutible? Que no tienen para comer. De aceptar... Sí, sí, sí. Que es discutible cómo se organiza una organización. Por ejemplo, en un sindicato, vos todos los meses, en forma voluntaria, ponés un 2% de tu sueldo para financiar al sindicato. Y eso lo hacemos todos. No, pero si fuera voluntario sería lo que la gente pueda, no el 2%. ¿Por qué está estipulado el 2%? Porque no es voluntario. Porque hay un mínimo que hay que poner. Porque eso es por ley. Debería ser voluntario. ¿Por qué? No, no, pero eso es por ley. Pero si es ley, no es voluntario. Voluntario es cuando yo... Porque las asoci... No, voluntario es si te afiliás o no. Pará. Voluntario es si te afiliás o no. Vos, si querés, podés no afiliarte al gremio. Ok. Yo tengo gente que no está afiliada al gremio. Por supuesto. Ahora, los que están afiliados... No les llega la comida. Tienen un estatuto... Tienen un estatuto donde vos decidís en el Congreso, bueno, cuánto pone cada trabajador para sostener la organización gremial. Y yo te digo que yo no recibo un peso eso, porque nosotros no recibimos un peso. Y ese dinero va para qué, por ejemplo, para las marchas, para banderas, para contarle a la gente. Entonces, para sostener, en nuestro caso, es para sostener los hoteles que tenemos, todo lo que tiene que ver con la obra social, lo que tiene que ver con los campings deportivos, con los edificios. Mira, este pollo, te voy a decir una cosa. A este señor lo han llamado a indagatoria, que es un acto de defensa, como vos bien sabés, como el público sabe. La indagatoria es un acto de defensa. ¿Por qué? Porque lo que debe responder es lo que el fiscal del caso y el juez Casanelo tienen, que es lo siguiente. Según los elementos que recogieron, el pueblo obrero recibió, del cual Beliboni es el referente, uno de los referentes más importantes, entre el año 20 y el año 23, 360 millones de pesos, equivalente a 1.650.000 dólares, según los cálculos que tienen en el expediente, y solo rindió el 30% de esos fondos. Pero además, parte de lo que se rindió lo justificó con facturas que para la justicia está claro que son falsas. Pero no es necesario que vos lo sepas, te estoy diciendo, la información es, este tipo tiene que responder por esto. Ahora yo te doy una información a vos y al público, este tipo tiene que responder por esto. Esto no es cuestionable, tiene que responder por esto. Y recordemos que Beliboni, que forma parte del pueblo obrero de los 27 imputados, 13 son del pueblo obrero. Ahora, si vos sos amigo de él, está todo bien, fantástico, yo también tuve amigos que te viven en prisión. Yo no soy amigo, yo no soy amigo de él, yo lo conozco, no soy amigo de él. Pero, a ver, todos estamos, pero todos, no, 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 yo no soy amigo de él, yo lo conozco y doy fe de que esto es lo que yo veo al menos. Todos están bajo la lupa.